¿Cuál es la victoria de los rivales? Sí, quiero descansar un poco en casa y volver a jugar y mantenerme rico para mientras termino porque solo firme para la Ulloa para poder irme, no sé, tal vez en esos tiempos está listo mi gente por mí. ¿Y que estarías jugando en Costa Rica, El Salvador? Pues no, yo creo que a El Salvador no más regreso, creo que más hay más posibilidades en Costa Rica, incluso me estaba llamando pero tuve algunos problemas aquí, entonces no decidí quedar con el equipo de los Leones. ¿Toda la temporada jugar con Leones? Qué alegre, cuéntenos pues también de esta competencia, ¿20 equipos? Sí, 20 equipos y va a ser un tema muy emocionante, también primero tenemos que adaptarnos, primera vez que estoy jugando con los chavalos y es un equipo nuevo, muchos no nos conocemos, es primera vez en mi caso, jugar con algunos de ellos que son jóvenes y así vamos a adaptarnos. ¿Y qué le parece? Pues ahora más chavalos están teniendo la oportunidad y sobre todo de verlos ustedes, de ver a los jugadores también de experiencias, van a ver una combinación interesante. Sí, el chaval que jugó en él es un buen elemento futuro de selección, yo digo porque jugó bien y me gustó jugar ese juego y así este torneo trata de eso, de buscar jóvenes y fogearlo. Entonces, que la gente se liste pues para estarlo viendo también aquí porque es muy poco, es un lujo tenerlo. Sí, claro, claro y la gente que no se queda en casa los fines de semana y vengan al parque Luis Alfonso a disfrutar del pueblo de Nicaragua. ¿Qué fue lo más complicado de Jirotea esta noche? Bueno, lo más complicado fue el roce, algunos chavalos estaban golpeando y el árbitro permitió a algunos, pero también dejó a algunos también, pero así el baloncesto, sí, cada quien tiene su manera de jugar. Bueno, y ahora le pregunto por lo de la selección, usted fijo que lo debe de llamar. Sí, sí. ¿Vamos a contar con usted? Sí, claro, siempre que estoy aquí cuentan conmigo, yo nunca voy a desprezar la selección porque es un orgullo representar mi país. Gracias. 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 Gracias.